¡Suscríbete al canal y activa la campanita! No, me mataron. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Zona B, Zona C, lost. Enemie capturado, Zona C. Zona B, lost. Zona C, neutralized. Y alert. Zona A, neutralized. Enemie capturado, Zona B. 2 por 1. Si, 3 derrotas. Enemie capturado, Zona A. C... Fechalizador, Zona B. Clando de endemie capturado, Zona B. ¡Suscríbete! ¡Ay papá! ¡Te moriste! ¡Bien! ¡Saboroso! ¡Fuck! 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 ¡La Heavy! ¡No alcance otra vez! ¡Vale, verga! ¡No! ¡Ah, fuck! ¡Me caí! ¡Vale! ¡Qué pasadito de verga todo esto! ¡No! 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 Oh, ese güey no se murió, güey Le quedó bien poquita vida Güey, agarran una, agarran una Cállate a la verga No mames, bien grosero me vivo, eh, la neta Chingar a su madre de aquí, perros Oh, mames, güey Eh, me chingó, no, tío Eres mío, eres mío, perro Eres mío, oh, mira, se murió, güey Pase de verga, güey Pase de verga, güey Mira Ya ves Ya, ya, ya A ver, a ver, a ver Todo está tranquilo aquí para que venga a hacer un desmadre, eh, mamón Qué más No, no, no.